¿Alguien de este panel? ¿Está cargado? ¡Ahhh! ¡Para qué te buscáis de eso! ¡Edu, que eres pesado! ¡Me la voy a ir ahí! Mira. Las vamos a colocar aquí. Pongámosla allá, para que la gente ve. ¿Te ayudo, Lati? Sácate esa taza, Connie. Muy bien. Ahí están las cartitas. Mira, voy a ser bien sincera. Sí, pues. Tú dale nomás. Hay alguien que tiene que perdonar algo. Hay alguien que perdonar. Está como con una energía así como... Es como que si alguien le hizo daño, y tiene que perdonar eso, que fue doloroso, y cuando perdone esa situación, el destino va a seguir su camino. ¿Ya? Ya. Tiene que perdonar. Por favor, se lo pido. No siga en eso, porque lo que le hicieron no fue consciente. Wow. Es una de las niñas, no eres tú. Es una mujer. Es una mujer. Gracias, Latife. Y de verdad, hay que mejorar eso. ¿Ya? Trata de perdonar. ¿Tú sabes quién es? Yo siento la energía por ahí. ¿Una de nosotros cuatro? Por ahí está la energía. ¿Entre la Juli, la Camila y la Renata? Hay alguien que le hizo algo hace tiempo ya, y esa persona trata como de no recordar, pero siempre vuelve. No fue consciente, no se sienta usada ni nada de eso. Eso ya se va a liberar. Ahora que lo estamos hablando, se va a liberar. ¿Ya? Y de ahí, eso viene una reconciliación con esa persona, le viene un florecimiento muy hermoso a esa persona. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya? Pero tiene que liberarse. Va a ser positivo. Muy positivo. Sí. ¿Y esa persona está entre la Paula y la Cami? Sí, por ahí está. Me salvé yo. ¡Ah! 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 ¿Por qué perdonar la Cami? ¿Alguna la hace sentido? Es que a mí el daño que me lo han hecho ha sido intencional. Entonces no puedes... Es que yo, mira, no quise ser tan fuerte, Cami. La verdad es que no quise decir que fue tan intencional, Cami. Ah, ¿viste? Ya, lo vi. Lo que pasa es que yo trato siempre de ser lo más positiva posible. No quise ponerle esa energía de... Porque sí, te hicieron el daño. Pero lucho día a día por perdonar y estoy en ese proceso y... ¿Fueron lucho cara? Bueno, son... No, lucho. Ah, lucha, lucha, perdón. Son tres personas que en mi vida me hicieron mucho daño, pero ya han... Quizás dos sí han sido bien perdonadas. Qué bueno. No necesariamente hablándolo directamente con las personas, pero desde dentro. Y estoy trabajando para eso. Sí. ¿Me está emocionando el tema? Esa energía... Ah, no, que me hicieron mucho daño. Sí, es que le hicieron de verdad, le hicieron demasiado daño. ¡Guau! Y daño... Ella porque, mira, tú tienes espíritu de un guerrero. Sí. ¿Ya? Tú te relacionas mucho con la energía de la India. Tienes... Tuviste algunas vidas pasadas por esos lados. ¿Te gustan esos lugares así? Sí, sí, me encanta. Ya. Tienes vidas en esos lugares. Has vivido otras vidas. ¿Tú crees en eso? Sí, sí, creo en todo. Ya. Entonces tú viniste desde esas áreas, de esos países, por allá hiciste otras vidas. Y aquí tienes ese espíritu de un guerrero, de una persona que puede pasar horas tranquila. Tú no eres de las que arrebatas, que va a ir y va a hacer algo. Tú eres de las que piensas, está tranquila, se contiene, lo meditas, lo vuelve a pensar, lo vuelve a pensar. Porque eres un guerrero. El guerrero está tranquilito, en silencio, y el día que tiene que actuar, actúa de verdad. Así eres tú. ¿Ya? Entonces has tenido vidas, pero en la zona de la India, de allá vienes tú. Eres una persona muy espectacular que tiene que sacar afuera todas sus capacidades. Tienes muchas capacidades. Eres bien intuitiva. Tú ves las cosas antes. Tú ves las cosas antes. Tú sabes, cuando tú escuches un pensamiento, en ti, el primer pensamiento que escuches viene de la luz. El segundo pensamiento no es de la luz. A ese no le hagas caso. Y justamente me siento mucho mejor como persona porque estoy escuchando mucho, estoy actuando desde la guata, desde mi corazón. Hoy en día, entonces, porque estoy escuchando el primer pensamiento, eso me viene a la cabeza. O sea, te cansa todo lo que te está diciendo la látima. No, sí. Bueno, y ayer me dijeron, le saqué la numerología a mi hija y me dijeron que ella iba a viajar a la India justamente porque, por temas que quiere apoyar de diferentes causas. Que también va a ser así como un espíritu súper bueno. Qué bonito. Es una evolucionada tu hija. Te la mandaron y ella te eligió antes. Porque ella también viene de allá. Pero te eligió antes porque tenía que tener una mamá que tuviera la capacidad de comprender a lo que ella viene. Entonces, de repente... Viene a ayudar, me dijeron a ella. Viene a ayudar, es de los espíritus cristales que vienen a ayudar y que vienen a hacer cosas hermosas en este planeta. Qué lindo. ¿Le dijeron ayer todo eso? Qué bonito. Qué heavy. Gracias. Qué bonito lo que le está diciendo a la Cami, de verdad. Muy, muy. Hay que perdonar, hay que perdonar. Tienes una cara hindú, heavy, Cami. Te juro el que te digo en el bindi. No, hay que perdonar y yo sé que de eso se trata la vida. Yo no quiero llevar hoy en día odio a mi corazón para no traspasarle eso a mi hija. Lo que sea, creo que sea una niña feliz. Entonces, si yo soy feliz, ella es feliz. Además que vas a florecer, imagínate. Mira, hay algo que tienes que hacer, que es un ejercicio. Cuando tú te recuerdes de esa gente, toma energía, así. Pone la manito hacia arriba para conectarte con el universo y pónete la otra manita en el plexo solar. Y vas a sentir, y cierra tu ojito y te relajas un ratito y vas a sentir esa energía que es maravillosa. Y te vas a empezar a sanar. Entonces, el chakra va a empezar a funcionar más rapidito. Y ahí vas a empezar a soltarlo. El chakra del amor. Color verde. Se emociona la cami como se le llena el ojo del aire. ¿Se acuerda de todo lo que le hicieron? Me pasa que con los temas que yo he perdonado, lo he conversado con diferentes personas. Quizás hay cosas que se saben. Pero este tema y esta persona, nadie sabe esto. Es por eso. Porque tienes todavía mucha rabia, mucho sentimiento guardado. No lo has liberado. Pues.